Armamos la valija para irnos de viaje a Corrientes y llevamos. Cámara de fotos para capturar las bellezas correntinas. Eh, me refiero a estas bellezas. Caña para pescar dorados, pacúes, surubíes y corbinas blancas cuando visitemos el exuberante paisaje de los ríos Corrientes y Paraná. Un conchero para tener un puesto asegurado en algunas de las comparsas del exuberante carnaval correntino. Un digestivo para estar listos para las típicas delicias correntinas, como las tortas fritas, el chicharrón trenzado, el queso de chancho y los dulces regionales, como el anday, el dulce de mamón y los pastelitos de queso. Una brújula para los aventureros o un GPS para el resto para no perderse en el extraordinario Parque Nacional Burucuyá. Con la valija lista, ya estamos preparados para salir hacia la cuna del general José de San Martín, la hermosa provincia de Corrientes. Una valija ordenada que debe ser diferente a la suya. No, no, para usted me lo imagino súper ordenada igual. Ordenada. Ordenada, prolijo, todo. Sí, si no, no entra. La ropa sucia en bolsita aparte, ¿o no? Sí, señora. Bien, sí, olvidá. Ya está sentada en nuestro living Valentina Bassi para charlar de todo con nosotros en un ratito de la nueva obra que está haciendo. Y nos vamos a ir a saludar a nuestra compañera Cecilia Elía. Así es, que está allí en Corrientes. Sí, les recordamos que Hugo de Cuco está de vacaciones, para la gente que lo extraña un montón, está de vacaciones, así que en cuanto vuelva volverá a sus mamis y a los móviles y a todo eso. Y Ceci está en el móvil de Corrientes en este momento. Ceci, ¿cómo te va? Ah, le va muy bien. Mirá, mirá. ¿Cómo estoy? Mirá cómo estoy. Siempre quise hacer esto. Estamos, recién hablaban de comparsa, estamos con la comparsa de Anaí. Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes a todo el país. Así, de esta manera, nos está dando la bienvenida a Corrientes. Y así también nosotros le damos la bienvenida a esta provincia en la cual vamos a estar toda la semana, tenemos toda la semana para conocer sus costumbres, para conocer sus paisajes, para conocer su gente. Particularmente en el día de hoy, chicos, arrancamos... ¡Ah! Te pone arriba la comparsa, ¿eh? Estamos en Bella Vista, que es una ciudad que queda a 150 kilómetros de Corrientes Capital. Es una ciudad muy bella. Acaba un amigo charlando me decía, esta ciudad es exactamente como se llama, Bella Vista. Y es cierto, donde vos mires es muy hermosa. Hay mucha gente, hay muchas historias, que juntos vamos a descubrir cuando ustedes quieran. Hay mucha pesca también acá, lo decían hace un ratito, en ese time que estábamos mirando. Hay muchos pescados. Hemos comido pescado. Yo llegué ayer y ya me recibió un pacú riquísimo. Vamos a cocinar hoy también. Yo tengo... Mira, Carla, me dijeron que esto es algo que... A ver... ¿Qué haces con el reloj de decuco? Sí, me lo traje. ¿Te dejó el mando? Me dejó el mando. Me lo traje como cábala. Está como va a estar todo conmigo toda la semana. Inclusive hasta hay suficiente stock para cambiar colores toda la semana. Y es como mi pedacito de uva de cuco que nos va a estar acompañando en toda esta semana en Corrientes. Es decir, ya estamos en Bella Vista. Tenemos muchas historias muy bonitas para conocer. Músicos para conocer. Atletas deportistas. Y vamos a cocinar un buen boga a la pizza cuando ustedes los dispongan. Esta bellísima ciudad nos está esperando. Esta es toda su gente. Esto es Bella Vista, chicos. Acá estamos en Corrientes, empezando Vivo en Argentina. Pará, 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 que les quiero preguntar de qué escuelas son. ¿De qué escuelas son? ¡Ay, no me hablan! Ahora no me hablan. ¿De qué escuelas son? De la agrotécnica. ¿Vos acá de Bella Vista? Sí. ¿Te gusta vivir en ese lugar? Sí, muy lindo. Detrás el río, porque el río recorre toda esa parte. Sí. Me encanta. Esta es toda su gente. Es amorosa. Es muy, pero muy simpático. Cuando ustedes quieran, chicos. Mirá, ella quiere decirme, ¿cómo estás? No me hablan. ¿Viste? Pasa así. Estás rodeada, ¿eh? Los colegios... Estoy rodeada. Les voy a preguntar a estos chicos particularmente, ¿qué colegios son? Escuela agrotécnica. ¿Acá de Bella Vista? De acá de Bella Vista. Escuela agrotécnica. De eso estaremos hablando también, porque es muy importante en este lugar. Recién le preguntaban, compañero, ¿te gusta el río? ¿Te gusta vivir acá? ¿De qué manera lo disfrutaban? Todo. ¿Me gusta de Bella Vista? ¿Todo? Todo. Y del río, la costanera, el bensaje, el bensaje, el río y la costanera. Los vamos a conocer juntos, chicos, cuando ustedes lo disfrutan. Dale, Ceci. Seguir disfrutando de la buena compañía y de esa bella vista también. En un ratito volvemos contigo.